El jefe de gobierno, Jorge Macri, recibió al embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley, para afianzar el vínculo en beneficio de los porteños. Es un gusto trabajar en líneas conjuntas que mejoren la calidad de vida de los porteños, aseguró Jorge Macri al recibir al embajador en la sede del gobierno de la ciudad allí en Parque Patricios. Acompañaron al jefe de gobierno, por un lado el secretario general y de Relaciones Internacionales, Julio Pompeo, también la ministra de Educación, Mercedes Miguel, y el ministro de Seguridad, Waldo Wolf.